Hola, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al último vídeo, al capítulo final de este juegazo. ¡Vamos allá! Vale, vale, vale. Vamos a escondernos aquí. ¡No! Vale, vale, vale. A ver, entonces, ¿quieres decirme que los arqueros llegan hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Vale, si me levanto me van a ver. Oh my god, oh my god. Vale, son demasiados. Son cinco en total. ¿Alguna forma de esquivarlos? No, 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 no. No, no, no. Vale. Perfecto. Vale, ahora nos escondemos. Vale, detrás aquí les quitamos lo que les quede. Los arqueros, hay que tener cuidado con ellos. Vale. Lo tenemos casi. Vale. Perfecto. Y no hemos tenido que apagar esto. Perfecto. Vale. Es como la catedral de Notre Dame. Parecido. Estilo barroco. Vale. He's about to start. Let's go, Hugo. Mommy's in there. Vale. vale 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 solo falta ese ya está se han sacado ostras no no se ha acabado vale vale vamos para adentro some family help me no one else must get in this one get you nowhere you don't want to understand beatrice oh my god he's past the threshold go get out of here oh for pity's sake hugo are you ready yes the rats are here then let's go stay close to me we're coming to vale let her go vitalis this is your last chance hugo your power you have to be careful i'm fine don't worry yes he's a very gifted student too bad he's forgotten who taught him everything he knows shut up you're here to kill you not listen to your speeches and yet look at you walking towards me like lost sheep to their shepherd that's enough vitalis you're alone give us back our mother or what exactly i still have things to teach the carrier and his friends you're so touching thank you thank you for your candor do you hear them the angel the angel of the new world get back get back the light the light i saw it come on Lucas Meli stay there no i can help you i can it's our blood Meli alright destroy him ah we're not and their father ok okay they're not stopping flight is not stopping them I can do it really go on it's our only chance me I me you 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 well done you go ¡Vale! Apagamos el otro... vale vale no 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 vale 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 ya he visto cómo hay que hacerlo a distancia vale 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 1 2 2 3 vale, paramos paramos no, por favor no quedaban ratas o qué pasó aquí vale, vale, vale vale vale, vale, vale 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 vale, 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 vale vale, 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 vale 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 perfecto perfecto Hugo you feel it too, don't you but it scares you the true power the gift of star the gift of star I am unity I am the blood blood that connects all people out the cry sh� oh my god vale, vale Tenemos que correr de él. Vale, vale. Creía que solo venía para el centro. Vale, recogemos todo esto. Y ya podemos correr. ¡No! ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Para atrás? Vale, 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 vale. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Vale, 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 vamos a ver qué tal luchamos con esto, porque la verdad es que es difícil. Vale, recogemos todo lo que se puede recoger por aquí. ¡No, Hugo! ¡No me pierdas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Miretunes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a proteger! Perfecto. ¡Vale! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, ¿cómo hacemos esto? Todo esto es para que hagamos algo. ¡Vale! ¡Vamos una vez! ¿No estamos ahí, Amicia? Vale. ¡Vale! Nos quedamos en la zona de las ratas. Le damos Vale, vale, y este truco de la manga que se ha sacado, este no me lo sabía Pero ¿por qué? Vale, que van a volver, tenemos que manteneros más atrás, ¿no? Vale, recogemos esto y desde atrás atacamos Vale Vale, ahora, dale, dale Vale ¡My servants shall rise toward the tournament! ¡Patience! Vamos a darle Le damos ¡No! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡Vamos a mí! ¡Vamos! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡No puede ser! Vale, está costando, ¿eh? Vale, ahora sabemos para qué es todo esto ¡No es imposible! 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 ¡Vamos a la puerta! ¡Y mi hermana se va a levantar hacia el fernamente! ¡Jolines, tío! Nos está costando la vida en esto, ¿eh? ¡Mir! ¡Soy una de las dos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ataca, Hugo! ¡Ataca! ¡Atacamos! ¡It's Sertitud! ¡Get away from them! ¡Renewal! ¡Sw Frank! ¡Round! ¡Round is no longer yours! ¡Exupir a eggs. ¡I'll kill your madam! ¡Raturn, mis seguidores! ¡Raturn to your master! Dale, dale. Otra vez más. Oh my god, oh my god. A ver, tenemos que medir bien. Uff, cómo está costando, eh? Vale, creamos más de estas de juego. Vale, vamos Hugo, ataca, ataca ahora. Ah, toma por saco. Vale. 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 Hugo, a por él. Vamos Hugo, revientale. Vale, 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 vale. Otra vez aquí. Vale. 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 No, tío, joder, he mantenido distancias. Esta vez no entiendo por qué pasó esto, de verdad. Vale. Vale, yo aguanto aquí. Perfecto. A tomar por saco. Vale. Mantenemos las distancias. Vale. Otro más. Vale. Vamos, Hugo, reviéntalo. Aguantamos la tercera ola. Vale. Perfecto. Vale. 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 Pero por qué, por qué, joder, macho, por qué, o sea, qué, qué pasó ahí. Me caches en la mano. Vale, ahora por aquí. Vale, por aquí. Revientale, Hugo. Revientale, Hugo. Revientale, Hugo. Revientale, revientale. Vale, recogemos esto también. Hay que medir los tiempos. Vale, vale, vale. Mantenemos las distancias sociales. Vale. Revientale, Hugo. Revientale, Hugo. Revientale, Hugo. Vale, venga, tira eso para acá. Vale. 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 Revientale, Hugo. Revientale, Hugo. Vamos. Allá, esta puede ser la última. A tomar por saco. A tomar por saco. Uy, lo que nos ha costado. Hasta luego, Lucas. Hugo. Calm down. It's over. It's over. It's over. It's over. Toma ya Se acabó el juegazo No sé si lo estoy celebrando Me está dando pena la verdad Pero la verdad que ha sido uno de los mejores juegos Que hayamos podido Meternos Como serie Bueno pues muchísimas gracias por vuestro tiempo Muchísimas gracias por seguir Siendo fans de este canal Espero que Les esté gustando mucho todo lo que elijo Para ustedes y que me apoye Con su like No olviden suscribirse Hasta luego